Gracias por acompañarme en esta lectura. Empezamos con la parte más interesante del libro. Capítulo 4. Lecciones de China. Una instantánea en el tiempo. ¿Has tenido alguna vez la sensación de querer capturar un instante de forma permanente? En general se trata de momentos que dejan en ti una huella imborrable. Para algunas personas se centran en la familia, en los amigos más íntimos o en actividades o situaciones relacionadas con ellos. Para otras, quizá estén asociados a la naturaleza, a la espiritualidad o a la religión. Sospecho que para la mayoría de nosotros puede contener un poco de cada cosa. Llegar a ser los momentos personales, tanto alegres como tristes, que definen nuestros recuerdos y en los cuales simplemente todo parece unirse. Estas imágenes congeladas en el tiempo constituyen una época que define gran parte de nuestra experiencia vital. A los investigadores no se nos escapa el valor que tiene una imagen instantánea en el tiempo. Elaboramos experimentos con la esperanza de analizar los detalles específicos de un momento puntual y preservarlos por los años venideros. Tuve la inmensa fortuna de contar con una oportunidad semejante a principios de la década de los 80, un tiempo después de que el distinguido científico chino Yunxi Chen viniera a Cornell para trabajar en mi laboratorio. Era el director adjunto del principal laboratorio de investigación sobre la salud de China y uno de los primeros intelectuales chinos en visitar Estados Unidos poco después del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros países. El atlas del cáncer. A comisos de la década de los 70, el primer ministro de China, Zhou Enlai, estaba muriendo de cáncer. Cuando ya se encontraba en el estado terminal de la enfermedad, puso en marcha un estudio nacional para reunir información sobre una dolencia que no se llegaba a comprender correctamente. El trabajo se convertiría en un estudio monumental de los índices de mortalidad para 12 tipos de cáncer y 880 millones de personas de más de 2.400 condados chinos. El estudio era sorprendente desde varias perspectivas. Se trataba del proyecto de investigación biomédico más ambicioso jamás realizado y en él participaban 650.000 trabajadores. Su resultado final fue un hermoso atlas codificado mediante colores que mostraba en qué regiones del país había una gran incidencia de ciertos tipos de cáncer y en cuáles eran prácticamente inexistentes. Gráfico 4.1 Atlas del cáncer de China. Podemos ver por aquí en esta imagen un mapa y viene diferentes colores. Bueno, en este caso el libro proviene a blanco y negro y pues se alcanza a ver diversa escala de gris. Dice cáncer de colon y rectal mujeres y luego viene mortalidad a causa de cáncer por condado en relación a la media nacional de 1973 a 1975. Y aparecen aquí, me imagino que la gama cromática dice en rápido descenso alta incidencia, no en rápido descenso alta incidencia, en rápido descenso sin alta incidencia, sin incidencia diferente a la media nacional, más bajo que la media nacional, baja población, información no disponible. Estaría genial que este libro hubiera venido a colores para poderles decir más o menos cómo es que se ve el gráfico. Continúa la lectura así. Este atlas dejaba claro que la incidencia de la enfermedad en China tenía una distribución geográfica específica. Algunos tipos de cáncer eran mucho más frecuentes en algunos lugares que en otros. Estudios previos habían abonado el terreno para esta idea, demostrando que la incidencia de cáncer es muy variable entre los diferentes países. Pero estos datos sobre China eran mucho más impactantes porque las variaciones geográficas de los índices de cáncer eran muy superiores, gráfico 4.2. Y además, esto sucedía en un país donde el 87% de la población pertenece al mismo grupo étnico, el pueblo Han. Luego aparece enseguida el gráfico 4.2. Dice rango de los índices de cáncer en los condados chinos. Aparecen los tipos de cáncer. Dice todos tipos de cáncer. Luego, naso, faringeo, esófago, estómago, hígado, colorectal, pulmones y mama. Luego aparecen cantidades de hombres, cantidades de mujeres y viene índices de mortalidad ajustados a la edad representando el número de casos 100.000 personas al año. No voy a describir absolutamente todo porque no acabaría, pero viene todos tipos de cáncer. Hombres de 35-721. Mujeres 35-491. Y supongo que... No, es que si me pongo a describir cada tipo de cáncer me tardaría mucho. Continúo con la lectura. Considerando que los antecedentes genéticos eran similares en todas las regiones del país, ¿por qué se producía una variación tan marcada de los índices de cáncer entre los diferentes condados? ¿Sería posible que las causas de la enfermedad se debieran principalmente a factores medioambientales y al estilo de vida y no a una herencia genética? Algunos reputados científicos ya habían llegado a esa conclusión. Los autores de una importante reseña sobre la dieta y el cáncer elaborada para representar en el Congreso de Estados Unidos en 1981 estimaron que la genética solo determina aproximadamente un 2 a un 3% del riesgo total de contraer cáncer. Los datos sobre los que se basaba el atlas del cáncer en China eran consistentes. En los condados donde se registraban los índices más altos de algunos tipos de cáncer, estos superaban en más de 100 veces a los valores más bajos de los mismos tipos de cáncer presentes en otros condados. Estas cifras son realmente notables. Si comparamos esta información con lo que sucede en Estados Unidos, encontraremos que la diferencia de las tasas de la dolencia entre las distintas regiones del país puede ser como máximo entre 2 y 3 veces superior. De hecho, las diferencias muy pequeñas y relativamente carentes de importancia que se observan entre los índices de cáncer se traducen en grandes noticias, cantidades de dinero y políticas. El estado de Nueva York, donde vivo, cuenta con una larga historia caracterizada por el aumento de la incidencia del cáncer de mama en Long Island. Se ha invertido en enormes sumas, alrededor de 30 millones de dólares y muchos años de trabajo para estudiar el problema. ¿Qué tipo de índices podían causar semejante furor? Dos condados de Long Island registraban índices de cáncer de mama que solo superaban a la media del estado en un 10% o un 20%. Esta diferencia fue suficiente para generar noticias que aparecieron en las portadas de todos los periódicos, asustaron a la población y consiguieron que los políticos se pusieran en acción. Compararemos estos datos con los hallazgos de China, que revelaron que los índices de cáncer en algunas regiones eran 100 veces 10.000% superiores a los de otras. Como la población china tiene antecedentes genéticos relativamente homogéneos, quedaba claro que estas diferencias debían atribuirse a causas medioambientales y esto dio lugar a una serie de preguntas esenciales. ¿Por qué el índice de cáncer era tan alto en algunos condados rurales chinos y no en otros? ¿Por qué estas diferencias eran tan considerables? ¿Por qué el cáncer en su conjunto era menos común en China que en Estados Unidos? Cuanto más hablábamos el Dr. Chen y yo, más deseábamos disponer de una instantánea en el tiempo de las condiciones nutricionales y medioambientales de la China rural. Si solo pudiéramos echar un vistazo a la vida de esas personas, observar lo que comían, cómo vivían, qué contenía su sangre y su orina y cómo morían. Si pudiéramos representar su experiencia con una claridad y una minuciosidad sin precedentes para estudiarla en los años futuros, si de verdad pudiéramos hacerlo, conseguiríamos encontrar algunas respuestas a todos nuestros por qué. De vez en cuando la ciencia, los políticos y la financiación se unen de una manera que posibilita realizar un estudio extraordinario. Y esto fue precisamente lo que nos sucedió. Tuvimos la oportunidad de hacer todo lo que tanto habíamos deseado y aún más. Conseguimos crear la instantánea más completa de la relación entre la dieta, el estilo de vida y la enfermedad, algo que no se había hecho nunca. Organizando el proyecto. Formamos un equipo de científicos de talla mundial. El Dr. Chen, director adjunto del mejor laboratorio estatal de investigación de la dieta y la salud de toda China. El Dr. Chuniao Li, uno de los autores del estudio del atlas del cáncer, Cancer Atlas Survive, y científico clave de la Academia China de Ciencias Médicas, un organismo perteneciente al Ministerio de la Salud, y Richard Petto de la Universidad de Oxford. Considerado uno de los más reputados epidemiólogos del mundo, Petto había sido nombrado caballero y había recibido varios premios por sus investigaciones sobre el cáncer. Yo completaba el equipo y era el director del proyecto. Al parecer todo empezaba a unirse. El proyecto había de ser el mayor y más importante investigación realizada conjuntamente por China y Estados Unidos. Conseguimos resolver todos los obstáculos para la financiación soportando las impertinencias de la CIA y la reticencia del gobierno chino. Habíamos emprendido el camino. Decidimos hacer un estudio que fuera lo más exhaustivo posible. Gracias al estudio del atlas del cáncer, tuvimos acceso a los índices de mortalidad de más de cuatro docenas de diferentes tipos de dolencias, incluyendo cánceres individuales, así como enfermedades cardíacas e infecciosas. Reunimos datos sobre 367 variables y luego comparamos cada una de ellas con todas las demás. Recorrimos 65 condados de China y realizamos cuestionarios e hicimos pruebas de sangre a 6,500 adultos. Tomamos muestras de orina, medimos directamente todo lo que consumían las familias durante un periodo de 13 días y analizamos muestras de alimentos de los mercados de todo el país. Los 65 condados seleccionados para el estudio se encontraban en zonas rurales y semirurales. Esta selección fue intencional porque queríamos estudiar a las personas que en general habían vivido y se habían alimentado en la misma región durante la mayor parte de su vida. Esta estrategia fue exitosa ya que nos permitió conocer que un promedio del 90, 94% de los adultos de cada condado seguía viviendo en el mismo lugar donde había nacido. Cuando terminamos el proyecto, habíamos reunido más de 8,000 asociaciones estadísticamente significativas entre las variables estilo de vida, dieta y enfermedad. Habíamos elaborado un estudio que no tenía parangón en términos de validez, calidad y singularidad. Teníamos lo que el New York Times denominó el gran premio de la epidemiología. Para decirlo en pocas palabras, habíamos creado una reveladora instantánea en el tiempo con la que habíamos soñado. Esta fue la oportunidad perfecta para ensayar los principios que habíamos descubierto en los experimentos con animales. Los hallazgos del laboratorio serían consecuentes con la experiencia humana en el mundo real. Podría aplicarse a nuestro descubrimiento sobre el cáncer de hígado en ratas, inducido por la administración de aflatoxina a otros tipos de cáncer y a otros tipos de enfermedades humanas. Para tener más información, nos enorgullece enormemente la validez y calidad del estudio de China. Para conocer los motivos, lee el apéndice B en la página 406. Ahí encontrarás una presentación más completa del diseño básico del estudio y sus características. La dieta china. La naturaleza de la dieta típica de la China rural fue esencial para la importancia del estudio de China. Tener la posibilidad de analizar los efectos para la salud de una dieta prácticamente vegetariana era una oportunidad increíble. En Estados Unidos, el 15-16% del total de calorías ingeridas procede de las proteínas y el 80% de dicha cantidad corresponde a alimentos de origen animal. Pero en la China rural, solo el 9-10% de las calorías totales proviene de las proteínas y únicamente el 10% de estas proceden de alimentos de origen animal. Esto significa que existen importantes diferencias nutricionales entre la dieta china y norteamericana, tal y como se muestra en el gráfico 4.3. Dice gráfico 4.3 dietas china y norteamericanas. Calorías al día. En la China 2.641, en Estados Unidos 1989. Total de grasa, porcentaje de calorías. En la China 14.5, en Estados Unidos 34-38. Fibra en la dieta gramos al día. En la China 33, en Estados Unidos 12. Total de proteínas gramos al día. En la China 64, en Estados Unidos 91. Proteínas animales, porcentaje de calorías. En la China 0.8, en Estados Unidos 11, del 10 al 11. Total del hierro miligramos al día. En la China 34, en Estados Unidos 18. Los hallazgos que se presentan en el gráfico 4.3 están estandarizados para un peso corporal de 65 kilos. Así es como las autoridades chinas registran este tipo de información, que nos permite comparar fácilmente diferentes poblaciones. Para un hombre adulto estadounidense de 77 kilos, la ingesta de calorías sería de unas 2.400 diarias. Para un hombre adulto chino, el mismo peso que reside en una región rural serían de aproximadamente 3.000 calorías diarias. En todas las categorías mencionadas existen enormes diferencias entre las dietas china y norteamericana. En China la ingesta total de calorías es muy superior a la de Estados Unidos. Los chinos consumen menos grasas y proteínas, una cantidad muy inferior de alimentos de origen animal, más fibra y mucho más hierro. Estas diferencias nutricionales revisten una considerable importancia. El patrón alimentario en China no solo es muy diferente al de Estados Unidos. También existen muchas variaciones dentro del mismo país. La diversificación experimental, es decir, un rango de valores, es fundamental cuando investigamos las asociaciones entre la dieta y la salud. Por fortuna, en el estudio de China existe una disparidad considerable entre muchos de los factores medidos. Observamos una variación excepcional de los índices de la enfermedad, gráfico 4.2, y una variación adecuada de las mediciones clínicas y las ingestas de alimentos. Por ejemplo, la diferencia entre las muestras más altas y las más bajas de colesterol en sangre, como media en los condados, era de casi el doble. Los betacarotenos en sangre prácticamente se multiplicaban por 9, los lípidos en sangre por 3, la ingesta de grasas aproximadamente por 6 y la ingesta de fibras por 5. Esto fue crucial ya que nuestro objetivo principal era comparar cada uno de los condados chinos con todos los demás. Nuestro estudio fue el primero en investigar este rango particular de la experiencia nutricional y sus consecuencias para la salud. En efecto, dentro del rango chino comparamos dietas ricas en alimentos vegetarianos y dietas muy ricas en alimentos vegetarianos. Prácticamente en todos los demás estudios, todos ellos occidentales, los científicos comparan dietas ricas en alimentos de origen animal con dietas ricas en alimentos de origen animal. Existe una enorme diferencia entre las dietas rurales chinas y las occidentales y los consiguientes patrones de enfermedad. La importancia de este estudio reside básicamente en esta diferencia. Los medios de comunicación consideraron que el estudio de China marcaba un hito. Un artículo publicado en el Saturday Evening Post afirmaba que el proyecto va a conmocionar a los investigadores médicos y nutricionales de todo el mundo. Un profesional de la medicina afirmó que jamás se podría volver a hacer un estudio semejante. Yo sabía que nuestro trabajo ofrecía la oportunidad de investigar muchas de las ideas más contenciosas que comenzaba a concebir en relación con la alimentación y la salud. Ahora quiero mostrarte lo que aprendimos en este estudio y de qué manera los 20 años de investigación, mis ideas y mi experiencia han modificado no solamente mi punto de vista sobre la relación entre la nutrición y la salud, sino también la forma en que mi familia y yo nos alimentamos. Enfermedades de pobres y enfermedades de ricos. No es necesario ser científico para descubrir que la posibilidad de fallecer hace ya mucho tiempo que se mantiene estable en el mismo valor, 100%. Hay una sola cosa que tenemos que hacer en la vida y es morir. A menudo he conocido personas que recurren a este hecho para justificar su ambivalencia frente a la información sobre la salud, pero yo tengo una perspectiva diferente. Jamás he aprendido, jamás he pretendido gozar de buena salud con la esperanza de ser inmortal. Tener buena salud significa ser capaz de disfrutar plenamente del tiempo que disponemos. Quiere decir gozar del mejor estado posible a lo largo de nuestra vida y evitar y penosas prolongadas batallas con la enfermedad. Hay muchas formas mejores de morir y vivir. Gracias a que el estudio del Atlas del Cáncer de China presenta índices de mortalidad para más de cuatro docenas diferentes de enfermedades, tuvimos la rara oportunidad de estudiar las diversas formas de fallecer de las personas. Nos preguntábamos, ¿es posible que ciertas enfermedades tiendan a agruparse en determinadas regiones del país? Por ejemplo, hay cáncer de colon en las mismas regiones que se encuentra la diabetes. Si esto demostraba ser cierto, podíamos asumir que la diabetes y el cáncer del colon, al igual que otras enfermedades que se agrupaban en algunas zonas, compartían causas comunes y que podían incluir múltiples posibilidades que abarcaban desde factores geográficos y medioambientales hasta factores biológicos. No obstante, como todas estas enfermedades son procesos biológicos defectuosos, podemos asumir que cualesquiera que sean las causas observadas terminarán por actuar a través de elementos biológicos. Cuando se establecieron referencias cruzadas entre estas dolencias que permitieron comparar cada uno de los índices de estas con cada uno de los índices, además, emergieron dos grupos de enfermedades las que por lo general se encontraban en las regiones de mayor desarrollo económicos, enfermedades de ricos y las que correspondían típicamente a regiones agrícolas rurales, enfermedades de pobres. Gráfico 4.4. Agrupación de enfermedades observadas en la China rural. Enfermedades de ricos, extravagancia nutricional, cáncer, colon, pulmón, mama, leucemia, cerebral infantil, estómago, hígado, diabetes, cardiopatías, coronarias. Enfermedades de pobres, nutrición inadecuada y consecuencia de salud insuficientes. Neumonía, obstrucción intestinal, úlcera péptica, enfermedades digestivas, tuberculosis pulmonar, enfermedades parasitarias, enfermedades cardíacas reumáticas, enfermedades metabólicas y endocrinas que no sean diabetes, enfermedades de embarazo y muchas otras. El gráfico 4.4 muestra que cada una de las enfermedades de cualquiera de las listas tiende a asociarse con otras de propia lista, pero no con las de la opuesta. Por ejemplo, una región de la China rural que registra un alto índice de neumonía no presentará una alta incidencia de cáncer de mama, pero sí de una enfermedad parecitaria. La dolencia que mata a más occidentales, la cardiopatía coronaria es más común en regiones donde también abunda el cáncer de mama. Por ejemplo, la cardiopatía coronaria es relativamente poco habitual en muchas sociedades del mundo en vías de desarrollo y esto de ninguna manera se debe a que sus habitantes no contagien esas enfermedades occidentales por el hecho de tener menor esperanza de vida. Estas comparaciones están estandarizadas por edad, lo cual significa que siempre se comparan personas de la misma edad. Este tipo de asociaciones de enfermedades se conoce desde hace tiempo. El mérito del estudio de China fue revelar una cantidad insuperable de datos sobre los índices de mortalidad de muchas enfermedades diferentes y un rango único de hábitos nutricionales. Según lo previsto, algunos problemas de salud se agrupan en las mismas regiones geográficas y esto implica que comparten las causas. Estos dos grupos de dolencia siempre se han conocido como enfermedades de ricos y enfermedades de pobres y se hallan estrechamente vinculados a los hábitos alimenticios. A medida que una población en desarrollo comienza a acumular riqueza, las personas empiezan a cambiar sus hábitos alimentarios, sus estilos de vida y sus servicios sanitarios. Y a medida que se acumula riqueza, cada vez un mayor número de individuos muere de enfermedades de ricos, típicas de las sociedades con un buen desarrollo económico. Como estas afecciones relacionadas con la prosperidad están muy vinculadas a los hábitos alimentarios, sería mejor llamarlas enfermedades derivadas de la extravagancia nutricional. La gran mayoría de los estadounidenses y de los habitantes de otros cinco países occidentales fallecen por enfermedades típicas de las personas con una situación económica acomodada. Por este motivo, a menudo se las conoce como enfermedades occidentales. Algunos condados rurales chinos registraban pocas enfermedades de ricos, mientras que en otros abundaba. La pregunta esencial del estudio de China era la siguiente. ¿El motivo reside en las diferencias entre los hábitos alimentarios? Importancia estadística. A medida que avance este capítulo indicaré la importancia estadística de diversas observaciones. El número romano 1 señala la certeza del más del 95 por ciento. El 2 corresponde a una certeza del 99 por ciento. El 3 indica una certeza del 99.9 por ciento. Ninguno de ellos significa que la asociación es inferior a una certeza del más del 95 por ciento. Estas probabilidades también se pueden describir como la probabilidad de que una observación sea real. Una certeza del 95 por ciento significa que hay 19 probabilidades entre 20 de que la observación sea real. Una certeza del 99 por ciento implica que existen 99 probabilidades entre 100 de que la observación sea real. Colesterol en sangre y enfermedad. Compararemos la prevalencia de las enfermedades occidentales en cada uno de los condados con las variables dieta y estilo de vida. para nuestra sorpresa descubrimos que uno de los mayores indicadores de enfermedades occidentales era el nivel de colesterol en sangre. Aparece en la parte de arriba un número 3 romano en pequeño. En tus alimentos en tu sangre. Existen dos categorías principales de colesterol. El colesterol que se ingiere a través de la dieta está presente en lo que consumimos. Es un componente de los alimentos como el azúcar, las grasas, las proteínas, las vitaminas y los minerales. Este colesterol solo se halla en los alimentos de origen animal, en cuyas etiquetas podemos encontrarlo. Tu médico no puede saber la cantidad de colesterol que consumes a través de la dieta cuando examina tus niveles de colesterol. No puede medir el colesterol de los alimentos que ingieres, como tampoco puede saber cuántos perritos calientes y pechugas de pollo has consumido últimamente. Pero puede determinar la cantidad de colesterol presente en tu sangre. Este segundo tipo de colesterol, el colesterol en sangre, se fabrica en el hígado. El colesterol presente en la sangre y el ingerido a través de la dieta no representan lo mismo, aunque sean químicamente idénticos. Algo semejante sucede con las grasas. Cuando hablamos de grasas consumidas a través de la dieta nos referimos a las que contienen los alimentos. Por ejemplo, la grasa de las patatas fritas. Por otra parte, el término grasa corporal designa a la que fabrica nuestro organismo, que es muy diferente a la que utilizas para untar las tostadas por la mañana, mantequilla o margarina. Las grasas y el colesterol ingeridos a través de la dieta no necesariamente se convierten en grasa corporal y colesterol en la sangre. El proceso por el cual el organismo los produce es muy complejo e incluye cientos de diferentes reacciones químicas y docenas de nutrientes. Debido a esta complejidad, los efectos que tienen las grasas y el colesterol de los alimentos que consumimos sobre la salud pueden ser muy diferentes a las consecuencias de un nivel elevado de colesterol en sangre que tu médico puede medir o de un exceso de grasa corporal. En determinados condados rurales chinos, la incidencia de enfermedades occidentales se incrementaba a medida que aumentaban los niveles de colesterol en la sangre. Lo que resultaba sorprendente era que los valores chinos de colesterol eran muy inferiores a los valores que habíamos previsto. El nivel medio de colesterol en sangre era solo de 127 mg sobre dl, casi 100 puntos más abajo de la media norteamericana, 215 mg sobre dl. Algunos condados registraban niveles medios bajos, llegando hasta 94 mg sobre dl. En dos grupos formados por 25 mujeres del interior del país, los niveles de colesterol en sangre alcanzaron un nivel asombrosamente bajo de 80 mg sobre dl. Si conoces tus propios niveles de colesterol, comprenderás los bajos que son, lo bajos que son dichos valores. En Estados Unidos, nuestro rango es de 170 guión 290 mg sobre dl. Nuestros valores bajos se acercan a los valores altos de las regiones rurales de China. De hecho, en nuestro país existía el mito de que podrían surgir problemas de salud cuando los niveles de colesterol eran inferiores a 150 mg sobre dl. Si siguiéramos la línea del pensamiento, cerca del 85% de los chinos que viven en zonas rurales tendrían problemas de salud. Pero la realidad es muy, muy diferente. Niveles inferiores de colesterol en sangre se asocian a índices inferiores de problemas cardíacos y de otras enfermedades occidentales, incluso a niveles mucho más bajos de los que son considerados seguros en occidente. Cuando iniciamos el estudio de China, nadie se hubiera podido anticipar que existía una relación entre el colesterol y cualquiera de los índices de estas enfermedades. Vaya sorpresa. A medida que los niveles de colesterol en sangre bajaban de 170 mg sobre dl a 90 mg sobre dl, disminuía la incidencia de cáncer de hígado, de recto, de colon, de pulmón, tanto en hombres como en mujeres, de mama, de leucemia infantil y adulta, de cáncer cerebral infantil y en adultos, de estómago y de esófago. Como puedes ver, la lista tiene proporciones considerables. La mayoría de los norteamericanos saben que si tienes el colesterol alto, debes prestar atención al corazón, pero ignoran que también deberías preocuparte por la posibilidad de contraer cáncer. Existen diversos tipos de colesterol en sangre, entre ellos el colesterol LDL y el HDL. El LDL es el colesterol malo y el HDL el colesterol bueno. En el estudio de China, los niveles superiores del colesterol malo también estaban asociados a las enfermedades occidentales. Ten en cuenta que, según los estándares occidentales, dichas enfermedades eran relativamente raras en China y que los niveles de colesterol en sangre eran bastante bajos. Nuestros hallazgos revelaron que muchos chinos se beneficiaban del hecho de tener niveles muy bajos de colesterol, incluso inferiores a 170 mg sobre DL. Ahora, intenta imaginar un país cuyos habitantes tuvieran niveles de colesterol en sangre muy superiores a la media china. Se podría esperar que abundaran las dolencias relativamente infrecuentes en esas poblaciones, tales como las enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer, e incluso que fueran las personas responsables del mayor índice de mortalidad. Esto es exactamente lo que ocurre en el occidente. Para dar un par de ejemplos, diré que en la época que realizamos nuestro estudio, la tasa de mortalidad por enfermedades coronarias era 17 veces superior entre los hombres estadounidenses que entre los hombres chinos que vivían en zonas rurales. El índice de mortalidad en Estados Unidos por cáncer de mama era cinco veces superior que el de la China rural. Aún más sorprendente fueron las tasas extraordinariamente bajas de cardiopatías coronarias en dos provincias del sureste chino, Sichuan y Guizón. Durante un periodo de observación de tres años, de 1973 a 1975, ninguno de los 246 mil hombres y 181 mil mujeres que residen en el condado de Sichuan falleció a causa de una cardiopatía coronaria antes de cumplir 64 años. Antes de difundir estos datos sobre los niveles bajos de colesterol, tres reconocidos médicos e investigadores de enfermedades cardíacas, los doctores Bill Castelli, Bill Roberts y Cadwell Elsestine me comentaron que a lo largo de sus dilatadas carreras nunca habían visto que ningún paciente con niveles de colesterol en sangre inferiores a 150 mg sobre DL falleciera por causa de una enfermedad cardíaca. El doctor Castelli fue durante mucho tiempo el director del famoso estudio del corazón de Framingham del Instituto Nacional de la Salud. El doctor Elsestine era un prestigioso cirujano de la clínica Cleveland, autor de un notable estudio sobre la remisión de las enfermedades cardíacas, entre paréntesis capítulo 5, y el doctor Roberts había sido durante mucho tiempo el editor del periódico médico Cardiology. Colesterol en sangre y dieta. El colesterol en la sangre es muy importante, es un importante indicador del riesgo de contraer alguna enfermedad. La gran pregunta es, ¿de qué modo afectan los alimentos al colesterol en sangre? Para decirlo en pocas palabras, los alimentos de origen animal estaban correlacionados con niveles crecientes de colesterol en sangre, gráfico 4.5. Por el contrario, prácticamente sin excepciones, los nutrientes de los alimentos vegetarianos estaban asociados con niveles decrecientes de colesterol en sangre. Existen varios estudios relacionados con animales de laboratorio y también con humanos que han demostrado que consumir proteínas de origen animal aumentan los niveles de colesterol en sangre. Las grasas saturadas y el colesterol ingeridos a través de una dieta también aumentan el colesterol en sangre, aunque estos nutrientes no son tan determinantes como lo es la proteína animal. En contraste, los alimentos vegetarianos no solo no contienen colesterol, sino que además de diversas formas ayudan a reducir la cantidad de colesterol producida por el cuerpo. Estos datos concuerdan con los hallazgos del estudio de China. Gráfico 4.5. Alimentos asociados con el colesterol en sangre. A medida que se incrementa la ingesta de carne, leche, huevos, pescado, grasas y proteínas animales, aumenta el colesterol en la sangre. A medida que aumenta la ingesta de alimentos y nutrientes vegetarianos, incluyendo proteínas vegetales, la fibra consumida a través de la dieta, la celulosa, la hemicelulosa, los hidratos de carbono solubles, las vitaminas B de las plantas, caroteno B2, B3, las legumbres, las hortalizas de colores claros, la fruta, las zanahorias, las patatas y diversos granos de cereales, disminuye el colesterol en sangre. Quiero hacer una acotación aquí, dado que el doctor comentaba en renglones anteriores que él iba a hacer con números en romano, o sea, número 1, número 2 y número 3, lo que son las aproximaciones. Pues él decía que él decía aquí que con el número, a ver, voy a tratar de regresarme a la lectura para poder explicarles. Decía que con el número 1 romano señalaba la certeza del más del 95%, con el número 2 la certeza del 99% y con el número 3 la certeza del 99.9%. Por lo que aquí en el gráfico menciona así, voy a releerlo, dice, a medida que aumenta la ingesta de alimentos y nutrientes vegetarianos, incluyendo las proteínas vegetales y luego trae ahí un número 1 romano, la fibra consumida a través de la dieta, número 2 romano, la celulosa, número 2 romano, la hemicelulosa, número 2 romano, los hidratos de carbono, número 2 romano, las vitaminas B de las plantas, caroteno B2, B3, número 1 romano, las legumbres, las hortalizas de colores claros, las frutas, las zanahorias, las patatas y diversos granos de cereales. Cría consideraba importante hacer esta cotación para que no se les olvide lo que él comentaba en los renglones anteriores, o sea, las certezas del más del 95%, más del 99% y más del 99.9%, ¿ok? Sobre de esta aseveración de que a medida que aumenta la ingesta de alimentos y nutrientes vegetarianos disminuye el colesterol en sangre. Continúa la lectura así. La relación de estas enfermedades con el colesterol en sangre resultó asombrosa porque en comparación con los estándares norteamericanos, los valores correspondientes al colesterol en sangre y al consumo de alimentos de origen animal eran muy bajos. En las regiones rurales de China, la ingesta de proteínas animales para el mismo individuo es de un promedio de solo 7.1 gramos al día, mientras que en Estados Unidos la medida asciende a nada menos que 70 gramos al día. Para poner las cosas en perspectiva, tres nuggets de pollo de McDonald's contienen 7 gramos de proteína animal. Habíamos previsto que cuando el consumo de proteínas animal y los niveles de colesterol en sangre fueran tan bajos como los de la China rural, no se producían más asociaciones con las enfermedades occidentales, pero estábamos equivocados. Incluso estas pequeñas cantidades de alimento de origen animal en las zonas rurales chinas aumentaban el riesgo de contraer dolencias occidentales. Estudiamos los efectos de la dieta sobre los diferentes tipos de colesterol en sangre y observamos los mismos efectos drásticos. El consumo de proteínas animales estaba asociado con niveles cada vez más altos de colesterol malo, aparecen tres números romanos en la parte de arriba, en sangre, mientras que el consumo de proteínas vegetales correspondían a niveles cada vez menores del mismo tipo de colesterol y aparece el número 2 romano en la parte de arriba. Consulta con cualquier médico cuáles son los factores alimentarios que pueden afectar a los niveles de colesterol y lo más probable es que te mencione las grasas saturadas y el colesterol de los alimentos. En las últimas décadas es posible que algunos incluso indiquen que la soja o los productos ricos en fibra pueden disminuir el colesterol, pero pocos afirman que las proteínas animales tienen algo que ver con los niveles de colesterol en sangre. Siempre ha sido así. Durante un año sabático en la Universidad de Oxford asistí a algunas conferencias sobre los efectos de la dieta en las enfermedades cardíacas que uno de sus profesores de medicina más afamados daba a los alumnos de esa disciplina. Un profesor mencionaba una y otra vez los efectos adversos de la ingesta de grasas saturadas y del colesterol para las cardiopatías coronarias, como si fueran estos los únicos factores alimentarios que era necesario destacar. No estaba dispuesto a admitir que el consumo de proteínas animales se relacionaba con los niveles de colesterol en sangre, a pesar de que en esa época ya existían abundantes evidencias de que las proteínas animales se relacionaban más estrechamente con el colesterol en sangre que las grasas saturadas y que el colesterol consumido a través de la dieta. Como muchos otros, su fe ciega en el sistema no le permitía incorporar nuevas ideas. Esto me llevó a reflexionar sobre el hecho de que tener una actitud abierta no era un lujo, sino una necesidad. Grasa y cáncer de mama. Si existiera una especie de desfile de nutrientes y cada uno de ellos tuviera una carroza con diferencia, la mayor de todas ellas sería la de las grasas. Durante mucho tiempo muchas personas, desde los investigadores hasta los educadores, desde los responsables de la toma de decisiones en las políticas gubernamentales, hasta los representantes de la industria han investigado o se han pronunciado sobre las grasas. Los integrantes de un elevado número de grupos diferentes ha construido este monstruo durante más de medio siglo. Cuando este extraño desfile comenzara a avanzar por la calle principal, la atención de todos los asistentes recaería inevitablemente en la carroza de las grasas. Al verla, la mayoría de la gente diría, debería mantenerme alejado, y luego tomaría una enorme porción de ella. Otros se montarían en la mitad insaturada de la carroza y afirmaría que esas grasas son saludables, que solo las saturadas son perjudiciales. Muchos científicos señalarían con el dedo la carroza de las grasas y asegurarían que en su interior se ocultaban los payasos del cáncer y de las enfermedades cardíacas. Mientras tanto, algunos autoproclamados gurús de las dietas, como el fallecido doctor Robert Atkins, montaría una tienda en todo lo alto de la carroza y comenzaría a vender libros. Al final del día, el ciudadano medio que se había atiborrado de comida en la carroza de las grasas se encontraría mareado y rascándose la cabeza, se preguntaría qué es lo que había hecho y por qué. Existen buenas razones para que el consumidor medio se sienta confuso. Las preguntas relacionadas con las grasas aún no han sido respondidas, tal como sucede desde hace 40 años. ¿Qué cantidad de grasas debe incluir nuestra dieta? ¿Qué clase de grasas? ¿Las poliinsaturadas son mejores que las saturadas? ¿Las monoinsaturadas son mejores que las dos anteriores? ¿Qué ocurre con las grasas especiales como la omega-3, la omega-6 o las grasas trans? ¿Deberíamos evitar la grasa de coco y el aceite de pescado? ¿Tiene algo especial el aceite de semillas de lino? ¿Qué es una dieta con alto contenido en grasas y una dieta con bajo contenido en grasas? Esto puede resultar confuso incluso para científicos experimentados. Los detalles que subyacen a estas preguntas resultan muy desconcertantes cuando se consideran por separado. Como verás, es mucho más revelador y valioso analizar cómo interactúan las sustancias químicas en lugar de estudiarlas de manera aislada. Sin embargo, esta tonta manía de examinar los diversos aspectos del consumo de grasas por separado es la que, en cierta manera, nos enseñan las mejores lecciones. Por consiguiente, vamos a examinar más detalladamente cómo se ha desarrollado esta historia de las grasas a lo largo de los últimos 40 años, por qué ilustra las razones de la confusión tan extendida entre el público y no sólo en la reacción con las grasas, sino también con la dieta en general. Como media ingerimos entre un 35 y un 40% de nuestras calorías totales en forma de grasas. Hemos estado consumiendo dietas con un alto contenido en grasas desde el siglo XIX, es decir, desde que se inició la revolución industrial. Al tener más dinero, comenzamos a consumir más carne y productos lácteos que son relativamente altos en grasas. Era una forma de demostrar nuestra prosperidad económica. Desde mediados hasta finales del siglo XX, sin embargo, los científicos empezaron a cuestionar las dietas con un contenido tan elevado en grasas. Las recomendaciones dietéticas nacionales e internacionales comenzaron a sugerir que se redujera la ingesta de grasas hasta un valor inferior al 30% de las calorías. Esto se mantuvo durante un par de décadas, pero ahora los temores asociados con las dietas se están aplacando. Algunos autores de libros muy populares han llegado a incluso aconsejar una mayor ingesta de grasas. Experimentados investigadores han sugerido que no es necesario rebajar el consumo de esos nutrientes por debajo del 30%, siempre y cuando se trate del tipo adecuado de grasas. El nivel del 30% se ha convertido en un parámetro de referencia, a pesar de no existir ninguna evidencia que permita sugerir que sea un umbral vital. Vamos a aclarar un poco de las cosas considerando el contenido de grasa de algunos alimentos que se incluyen en el gráfico 4.6. Gráfico 4.6. Contenido de grasa de algunos alimentos seleccionados. Mantequilla 100%, doble hamburguesa con queso McDonald's 67%, leche entera de vaca 64%, jamón 61%, perritos calientes 54%, soya 42%. Aquí dice alimento y porcentaje de calorías derivado de las grasas. Leche baja en grasa 35%, pollo 26%, espinacas 14%, cereales para el desayuno 8%, leche desnatada 5%, guisantes 5%, zanahorias 4%, judías verdes 3.5%, patatas enteras al horno 1%. Con unas pocas excepciones, los alimentos de origen animal contienen una cantidad considerable mayor de grasas que los alimentos de origen vegetal. Esto queda bien ilustrado al comparar la cantidad de grasa presente en las dietas de diferentes países. La correlación entre la ingesta de grasas e ingesta de proteínas animales supera el 90%. Esto significa que el consumo de grasas aumenta de forma paralela al consumo de proteína de origen animal. En otras palabras, la grasa que se ingiere a través de la dieta es un indicador de la cantidad de alimentos de origen animal incluida en ella. Se trata de una concordancia prácticamente perfecta. Las grasas y su relación con el cáncer. El informe de la NAS, sigla en inglés de la Academia Nacional de Ciencias de 1982 sobre dieta, nutrición y cáncer, del cual fui coautor, fue el primero en ser elaborado por un panel de expertos después de deliberar sobre la relación entre las grasas ingeridas a través de la dieta y el cáncer. También fue el primero en recomendar una ingesta máxima de grasas de un 30% de calorías con el fin de prevenir el cáncer. Anteriormente, la Comisión Selecta del Senado de Estados Unidos para la Nutrición, presidida por el senador George McGovern, había celebrado audiencias sobre la dieta y las enfermedades cardíacas que fueron ampliamente difundidas y recomendado una ingesta máxima del 30%. El informe McGovern generó un debate público sobre la dieta y la enfermedad. Sin embargo, el que realmente le dio un nuevo impulso fue el informe NAS de 1982, que se centraba en la relación de las grasas con el cáncer en lugar de con las enfermedades cardíacas y que despertó mayor interés entre el público y también provocó más inquietud. Fomentó más actividades de investigación y logró que la población tomara conciencia de la importancia de la dieta como medio para prevenir las enfermedades. Muchos de los informes de esa época se centraban en cuál era la ingesta de grasas adecuada para gozar de buena salud. La única atención que se había prestado a las grasas se debía a ciertos estudios internacionales que demostraban que la cantidad de grasa ingerida estaba estrechamente vinculada a la incidencia del cáncer de mama y del intestino grueso, así como de las enfermedades cardíacas, todas ellas afecciones que provocaban la muerte precoz de la mayoría de las personas en los países occidentales. Esta correlación estaba destinada a atraer el interés público en general. El estudio de China se inició en medio de este ambiente. En mi opinión, el mejor estudio conocido fue elaborado por Ken Carrot, profesor de la Universidad Ontario Occidental en Canadá. Sus descubrimientos revelaron una importante relación entre la grasa presente en la dieta y el cáncer de mama. Gráfico 4.7. Este hallazgo, que concordaba con informes previos de otros investigadores, se tornó especialmente interesante cuando fue comparado con estudios de migraciones. Dichos estudios demostraron que cuando las personas emigraban de una región a otra y comenzaban a consumir la dieta típica de su nuevo lugar de residencia, asumían el riesgo de contraer la enfermedad más frecuente en la región a la cual se habían trasladado. De este hecho, parecía implicar de forma bastante categórica que la dieta y el estilo de vida eran las principales causas de estas enfermedades. También sugería que los genes no son necesariamente relevantes. Como ya he mencionado, un valioso informe elaborado por Sir Richard Doll y Sir Richard Petto de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y presentado en el Congreso de Estados Unidos, resumía muchos de estos estudios y concluía que sólo entre un 2% y un 3% de todos los tipos de cáncer podían atribuirse a los genes. ¿Acaso los datos de estos estudios internacionales y de aquellos sobre migraciones significaban que si tomábamos decisiones favorables para nuestro estilo de vida, podemos reducir nuestra tasa de cáncer de mama hasta prácticamente cero? La información parece sugerir que este podría ser el caso en efecto. Respecto de la evidencia presentada en el gráfico 4.7, la solución parece obvia. Si tomamos menos grasa, reducimos el riesgo de contraer cáncer de mama. La mayoría de los científicos llegó a esta conclusión y algunos afiguraron que las grasas ingeridas a través de la dieta causaba el cáncer de mama. Pero esta interpretación era demasiado simplista. Otros gráficos elaborados por el profesor Carrot fueron principalmente ignorados, gráficos 4.8 y 4.9. En ellos se muestra la relación del cáncer de mama con la ingesta de grasas animales y no con las de origen vegetal. En las regiones rurales de China, el consumo de grasas a través de la dieta en 1983, época en la que se realizó el estudio, mostraba dos diferencias notorias en Estados Unidos. En primer lugar, la grasa constituía únicamente un 14.5% de la ingesta de calorías en China, en comparación con casi el 36% de Estados Unidos. Y en segundo lugar, la cantidad de grasa presente en la dieta típica de la China rural dependía casi completamente de la cantidad de alimentos de origen animal, lo que coincidía con los hallazgos presentados en el gráfico 4.7. La correlación entre la grasa y las proteínas animales consumidas a través de la dieta en las zonas rurales chinas era muy alta, del 70 a 84%, un valor cercano al 93% observado al comparar diferentes países. Esto es importante porque en China y en los estudios internacionales, el consumo de grasa era una mera indicación del consumo de alimentos de origen animal. De este modo, la asociación entre grasa y cáncer de mama podría indicar que a medida que aumenta la ingesta de alimentos de origen animal, se incrementa también el cáncer de mama. Esto no es el caso en Estados Unidos, donde añadimos o eliminamos selectivamente la grasa de nuestros alimentos y nuestra dieta. Tomamos la misma cantidad de grasas o quizá más procedente de alimentos de origen vegetal, patatas fritas que de alimentos procesados de origen animal, leche desnatada, filetes magros de carne. En China, no se regula la grasa de los alimentos como hacemos en Estados Unidos. Al observar que el rango de valores para la grasa ingerida a través de la dieta eran tan bajos en China, 6 a 24%, al principio pensé que la grasa de los alimentos no estaba asociado con las enfermedades cardíacas ni con los diversos tipos de cáncer, tal como se observa en Occidente. Algunas personas en Estados Unidos, como muchos de mis colegas en el campo de la ciencia y la medicina, consideran que una dieta con un 30% de grasas es una dieta de bajo contenido en grasa. Por lo tanto, se consideraba que una dieta que contuviera solamente un 25 o 30% de grasas podía ofrecer la mayor cantidad de beneficios para la salud. Y esto significa que reducir aún más los valores no produciría ningún otro beneficio. Sorpresa. Los hallazgos realizados en China rural demostraron que disminuir la grasa consumida a través de la dieta de un 24 o un 6% repercutir en un menor riesgo de contraer cáncer de mama. No obstante, la dieta de las regiones rurales chinas, que eran todavía más bajas en grasa, no solo se traducía a un menor número de esta sustancia, sino también de alimentos de origen animal, lo que resulta aún más relevante. Esta relación del cáncer de mama con la grasa de la dieta, al igual que con los alimentos de origen animal, nos hizo considerar otros factores potenciales para el riesgo del cáncer de mama entre las mujeres. Menarquía precoz, edad de la primera menstruación, alto nivel de colesterol en sangre, menopausia tardía, alta exposición a hormonas femeninas. ¿Qué es lo que revela el estudio de China con respecto a estos factores de riesgo? Una mayor cantidad de grasa en la dieta se asocia con niveles superiores de colesterol en la sangre y ambos factores, junto con niveles más altos de hormonas femeninas, y se vincula a su vez con una mayor incidencia del cáncer de mama y una menarquía más precoz. Vale la pena destacar que en zonas rurales chinas las primeras menstruaciones es mucho más tardía. Seleccionamos 25 mujeres de cada una de las 130 poblaciones estudiadas y les preguntamos a qué edad habían tenido su primera menstruación. El rango osciló entre los 15 y los 19 años con un promedio de 17 años. El promedio en Estados Unidos es aproximadamente 11 años. Muchos estudios han demostrado que una de las consecuencias de una menarquía precoz es un mayor riesgo de contraer cáncer de mama. Esto se produce por la tasa de crecimiento de la niña. Cuanto más rápido es el crecimiento, más temprano es el primer periodo menstrual. Sabemos también que el rápido crecimiento de la niña suele dar lugar a una mayor altura de la edad adulta, así como también a un mayor peso corporal e incluso a la obesidad. Cada uno de estos factores está asociado con un riesgo superior de desarrollar cáncer de mama. Una menarquía precoz tanto en China como en Occidente produce también niveles superiores de hormonas en sangre, como los estrógenos. Si se consume una dieta rica en alimentos animales de manera asidua, estos niveles de hormonas permanecerán altos a lo largo de todos los años reproductivos. Bajo estas condiciones, la edad de la menopausia se retrasa 3 o 4 años, extendiendo así la vida reproductiva en alrededor de 9 a 10 años, desde la primera menstruación hasta la última e incrementando considerablemente la exposición a las hormonas femeninas durante toda la vida. Otros estudios han revelado que cuando se prolonga la duración de la vida reproductiva hay más peligro de enfermar de cáncer de mama. Pero esta red de revelaciones es aún más impactante. Un mayor consumo de grasas se asocia con niveles más altos de estrógenos en sangre durante un periodo importante de la vida de una mujer, desde los 35 hasta los 40 y 4 años, y también con niveles más altos de la hormona femenina prolactina en sangre entre los 50 y 5 y los 64 años. Estas hormonas tienen una estrecha correlación con la ingesta de proteínas animales, con la leche y con la carne. Desafortunadamente no conseguimos demostrar si estos niveles de hormonas estaban directamente asociados con el riesgo de cáncer de mama en China, debido a que la tasa de enfermedad es muy baja en este país. De todas maneras, cuando los niveles de hormonas entre las mujeres chinas se compararon con los de las británicas, los niveles de estrógeno de las primeras eran solamente la mitad que los de las segundas, cuyo perfil hormonal es equivalente al de las norteamericanas. La duración de la vida reproductiva de una mujer china es apenas el 75% de la mujer británica o norteamericana. Esto significa que por tener niveles inferiores de estrógeno, la exposición de las chinas a esta hormona. Durante toda su vida representa 35 a 40% de la exposición total de las británicas y norteamericanas. Este dato se corresponde con el hecho de que los índices de cáncer de mama en China constituyen sólo una quinta parte de los que se registran entre las mujeres occidentales. Es importante observar que existe una estrecha y sólida asociación entre las dietas ricas en proteínas animales y en grasas, por un lado, y las hormonas de la reproducción y la menarquía precoz por el otro, ya que estos dos factores elevan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Esto pone de manifiesto que no deberíamos ofrecer a nuestros hijos una dieta rica en alimentos animales. Si eres una mujer, ¿hubieras podido imaginar que una dieta en la que abundan los alimentos de origen animal podría ampliar tu ciclo reproductivo entre 9 y 10 años? Y una acotación, ¿esta observación acaso nos permitiría concluir, tal como señala Gloria Steinem, fundadora de la revista Miss, que consumir los alimentos adecuados podría retrasar la edad de la primera menstruación y, en consecuencia, reducir los embarazos en la adolescencia? Además de los hallazgos relacionados con las hormonas, ¿existe algún modo de demostrar que la ingesta de alimentos de origen animal se asocia con los índices generales del cáncer? Resulta bastante difícil, pero uno de los factores que medimos durante el estudio fue la incidencia de esta enfermedad en cada familia. En el estudio de China pudimos comprobar que el consumo de proteínas animales estaba categóricamente asociado con la preponderancia del cáncer en las familias. Esta asociación constituye una observación tan significativa como impactante, considerando que la ingesta de proteínas animales es inusualmente baja en este país. Los factores relacionados con la dieta y la enfermedad, como el consumo de proteínas animales o la incidencia del cáncer de mamá, modifican las concentraciones de determinadas sustancias químicas en la sangre. Dichas sustancias se conocen como biomarcadores. A modo de ejemplo, el colesterol en sangre es un biomarcador para las afecciones cardíacas. Nosotros medimos seis biomarcadores en sangre que están asociados con las proteínas animales. ¿Acaso dichos marcadores confirman el descubrimiento de que la ingesta de proteínas animales está vinculada con la presencia del cáncer entre las familias? Categóricamente, sí. Cada uno de los biomarcadores en sangre relacionado con las proteínas animales se asocia de forma significativa con la cantidad de casos de cáncer que se producen en una familia. En la parte de arriba aparece un número 2 romano y un número 3 romano. Con respecto a este tema, múltiples observaciones estrechamente interconectadas que forman una red demuestran que los alimentos de origen animal guardan una estrecha relación con el cáncer de mama. Esta conclusión resulta especialmente convincente gracias a los descubrimientos de dos tipos de evidencias. En primer lugar, las partes individuales de esta red estaban sólidamente interrelacionadas y en la mayoría de los casos eran estadísticamente significativas. Y en segundo lugar, este efecto se produjo con ingestas inusualmente bajas de alimentos de origen animal. Nuestra investigación del cáncer de mama, que se detallará en el capítulo 7, es un ejemplo perfecto para explicar por qué el estudio de China resulta tan concluyente. Hicimos algo más que descubrir una mera y simple asociación entre la grasa y el cáncer de mama. Elaboramos una red de información mucho más amplia sobre los efectos de la dieta en el riesgo de contraer cáncer de mama y logramos examinar de múltiples maneras el papel de la dieta y el colesterol, la edad de la menarquía y los niveles de hormonas femeninas, todos ellos conocidos factores de riesgo para el cáncer de mama. Cuando cada nuevo hallazgo apuntaba en la misma dirección, podíamos llegar a una conclusión sólida, convincente y biológicamente verosímil. La importancia de la fibra. El profesor Dennis Burkitt del Trinity College de Dublín sabía expresar muy bien sus ideas. Lo conocí en un seminario de Cornell y me impresionaron su sentido común y su credibilidad científica y su sentido del humor. El tema de su trabajo era la presencia de la fibra en la dieta. Había hecho más de 16.000 kilómetros de terreno accidentado en un jeep con el propósito de estudiar los hábitos alimentarios de los africanos. Afirmaba que la fibra es vital para la salud a pesar de que no se digiere. Este elemento tiene la propiedad de extraer agua del organismo y conducirla hacia los intestinos que colaboran en los movimientos peristálticos. Estas fibras sin digerir actúan como si fueran un papel adhesivo, recogiendo las sustancias químicas perjudiciales que se encuentran en su camino hacia los intestinos y que pueden ser cancerígenas. Si no consumimos suficiente fibra nos exponemos a enfermedades derivadas del estreñimiento. De acuerdo con Burkitt, dichas dolencias incluyen el cáncer de intestino grueso, la diverticulitis, las hemorroides y las venas varicosas. En 1993 el doctor Burkitt recibió el prestigioso premio Bauer, el más cuantioso del mundo después del premio Nobel. Me pidió que pronunciara un pequeño discurso en la ceremonia de entrega del premio en el Instituto Franklin de Filadelfia, solo dos meses antes de que falleciera. En aquella ocasión me dijo que el estudio de China era el trabajo más relevante sobre la relación entre la dieta y la salud que se había realizado a escala internacional hasta ese momento. La fibra se encuentra exclusivamente en alimentos de origen vegetal. Este material, que otorga rigidez a las paredes celulares de las plantas, se presenta en miles de variaciones químicas diferentes. Está principalmente compuesta por moléculas complejas de carbohidratos. Nosotros no somos capaces de digerir más que una ínfima cantidad de fibra, prácticamente ninguna. No obstante, por tener pocas o ninguna caloría, diluye la densidad calórica de nuestras dietas, produce sensación de saciedad y ayuda a controlar el apetito, entre otras cosas. De este modo satisface el hambre y disminuye el consumo excesivo de calorías. La ingesta media de fibra es casi tres veces superior en China que en Estados Unidos. Estas diferencias son excepcionales, en especial si tenemos en cuenta que los valores medios registrados en varios condados chinos fueron incluso muy superiores. Pero según la opinión de algunos expertos estadounidenses, la ingesta de fibra a través de la dieta tiene un lado oscuro. Ello sostiene que nuestro organismo no es capaz de absorber el hierro y los minerales asociados a él, que son esenciales para la salud cuando se consume una gran cantidad de fibra. Esta puede ligarse a estos nutrientes y transportarlos a través de nuestro organismo antes de que podamos digerirlos. Afirman que el nivel máximo de fibra debería situarse en torno a los 30-35 gramos diarios, lo que corresponde aproximadamente a la ingesta media de las regiones rurales chinas. En el estudio de China, analizamos el tema de la relación entre el hierro y la fibra en profundidad. Parece ser que la fibra no es enemiga de la absorción del hierro. Como muchos expertos afirman, nos ocupamos de medir la cantidad del hierro que consumían los chinos y la cantidad de permanencia en su organismo, y lo hicimos de seis formas diferentes, cuatro biomarcadores en sangre y dos estimaciones de ingesta de hierro. Cuando estas mediciones se compararon con el consumo de fibra, no surgió ninguna evidencia que indicara que la ingesta creciente de fibra afectara la absorción del hierro. De hecho, encontramos el efecto opuesto. Una ingesta superior de fibra a través de la dieta aumentaba la hemoglobina, un buen indicador de la cantidad de hierro presente en la sangre. Resulta que los alimentos con alto contenido en fibra, como el trigo y el maíz, pero no el arroz descarrillado que se consume en China, también son ricos en hierro, lo que significa que cuanto mayor sea el consumo de fibra, mayor será el de hierro. La ingesta de hierro en China rural, 34 mg sobre día, resultó sorprendentemente alta en comparación con la media americana, 18 mg al día, y se asociaba mucho más con los alimentos vegetales que con los de origen animal. Los hallazgos relacionados en China sobre el consumo de fibra y de hierro a través de los alimentos, como muchas otras observaciones del estudio, no respaldan la opinión habitual de los científicos occidentales. Los individuos que consumen más alimentos vegetales y por lo tanto más fibra también consumen más hierro, y esto resulta en niveles superiores de hemoglobina que son estadísticamente significativos. Por desgracia, el hecho de que se observaran bajos niveles de hierro en algunas de las personas que habitaban en zonas rurales chinas, incluyendo mujeres y niños, produjo cierto grado de confusión. Esto sucedía especialmente en regiones donde las enfermedades parasitarias eran comunes. Los niveles de hierro eran inferiores en las comarcas rurales chinas donde preponderaban las enfermedades parasitarias. Hubo quienes aprovecharon la oportunidad para afirmar que estas personas necesitaban tomar más carne, pero la evidencia indicaba que el problema mejoraría si se consiguiera reducir el parasitismo en estas regiones. Gran parte del interés inicial por la fibra ingerida a través de la dieta surgió a partir de los viajes de Burkitt por África y de su afirmación de que el cáncer de intestino grueso tiene mayor incidencia entre las poblaciones cuyas dietas son ricas en fibra. Él fue quien popularizó esta idea, pero la historia tiene al menos 200 años de antigüedad. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, algunos de los médicos más reconocidos de Inglaterra afirmaron que el estreñimiento, que estaba asociado con dietas menos abundantes, es decir, de bajo contenido en fibra, implicaba mayor riesgo de contraer cáncer, normalmente de mama y cánceres intestinales. Cuando iniciamos el estudio de China, nuestro punto de vista dominante era que la fibra podía prevenir el cáncer de intestino grueso, en contraste con un informe de la Academia Nacional de Ciencias sobre la Dieta, Nutrición y Cáncer, que afirmaba, no se encontró ninguna evidencia conclusiva para determinar que la fibra ingerida a través de la dieta, puntos suspensivos, ejerce un efecto protector contra el cáncer colorectal en humanos. El informe concluía, si existiera un efecto semejante, lo más probable es que se debiera a los componentes específicos de la fibra más que la cantidad total de la fibra presente en la dieta. A posteriori, diría que no abordamos este tema de forma adecuada. El planteamiento, la revisión de las publicaciones de otras investigaciones y la interpretación de las evidencias estuvieron demasiado centradas en encontrar una fibra específica que fuera responsable de dicho efecto. Al no encontrar ninguno, la hipótesis de la fibra se descartó. Fue un gran error. El estudio de China ofrecía pruebas más que suficientes para demostrar que existe un vínculo con ciertos tipos de cáncer. Los resultados indicaron que una ingesta importante de fibra se asociaba de forma consecuente con índices menores de cáncer de recto y de colon, así como también con niveles inferiores de colesterol en sangre. Como es obvio, un alto consumo de fibra reflejaba un gran consumo de alimentos vegetales, productos como las judías, las hortalizas de hoja y los cereales integrales son ricos en fibra. Los antioxidantes, un grupo magnífico. Una de las características más evidentes de las plantas es su amplia gama de colores brillantes. Si eres una persona que aprecia la forma de presentar los alimentos, coincidirás conmigo que es difícil superar una bandeja de frutas y hortalizas. Los rojos, verdes, amarillos, púrpuras y naranjas de los vegetales son tan apetecibles como saludables. Siempre se ha hablado de la relación que existe entre las hortalizas, de hermosos colores y sus beneficios excepcionales para la salud. Pues bien, detrás de la relación color-salud hay una historia de gran solidez científica. Los colores de las frutas y las hortalizas se deben a un grupo de sustancias químicas denominadas antioxidantes. Estas sustancias se encuentran casi exclusivamente en las plantas. Solo están presentes en los alimentos de origen animal en la medida en que los animales se alimenten de plantas y almacenen una pequeña cantidad de ellas en sus propios tejidos. Las plantas vivas ilustran la belleza de la naturaleza tanto por su color como sus propiedades, absorben la energía del sol y por medio de la fotosíntesis la transforman en vida. En este proceso la energía solar se convierte primero en azúcares simples y luego en grasas, proteínas y carbohidratos más complejos. Este complicado proceso da lugar a una actividad muy potente en el interior de la planta, que se realiza mediante el intercambio de electrones entre las moléculas. Los electrones son el medio para transferir la energía. El lugar donde se produce la fotosíntesis se puede comparar con un reactor nuclear. La planta debe tratar con gran cuidado a los electrones que se desplazan rápidamente por ella mientras transforman la luz solar en energía química. Si se desvían del lugar que se les corresponde en el proceso, pueden crear radicales libres, lo que causa estragos. Esto sería equivalente a lo que podría suceder en el núcleo de un reactor nuclear si se produjera una fuga de materiales radiactivos, radicales libres, algo que puede resultar muy peligroso para el área circundante. Entonces, ¿cómo se encarga la planta de realizar estas reacciones complejas y se protege contra electrones errantes y radicales libres? Creando un escudo de protección en torno a las reacciones potencialmente peligrosas, que absorben las sustancias muy reactivas. Este escudo protector está formado por antioxidantes que interceptan y rescatan a los electrones, que en caso contrario se apartarían de su trayectoria. Por lo general, los antioxidantes son coloridos porque la mayoría, la mayor, porque la misma propiedad química que absorbe el exceso de electrones también crea colores visibles. Algunos de estos antioxidantes se denominan carotenoides y existen varios cientos de ellos. Su color varía desde el amarillo del betacaroteno, calabazas, y el rojo del licopeno, tomates, hasta el naranja de las sustancias, cuyo nombre es difícil de pronunciar. Las criptoxantinas, naranjas, otros antioxidantes pueden ser incoloros. Entre ellos hay algunas sustancias químicas como el ácido ascórbico, vitamina C y la vitamina E, que actúan como antioxidantes en otras partes de las plantas que necesitan protegerse del peligro y que suponen los electrones díscolos. La importancia de este notable proceso para nosotros, como animales que somos, se debe a que producimos ciertos niveles de radicales libres a lo largo de nuestra vida. El simple hecho de estar expuestos a los rayos del sol, a determinados contaminantes industriales e ingestas mal equilibradas de nutrientes crea un ambiente propicio para los radicales libres y los consiguientes daños en el organismo. Los radicales libres son perjudiciales, pueden provocar la rigidez de nuestros tejidos y limitar su función. Una situación parecida a la vejez, en la que nuestros cuerpos pierden flexibilidad y se empeñan en crujir. En gran medida esto es lo que significa envejecer. Este daño incontrolado que producen los radicales libres también forma parte de los procesos que resultan en cataratas, endurecimiento de las arterias, cáncer, emfisemas, artritis y muchas otras dolencias que se tornan más frecuentes a medida que nos hacemos mayores. Y aquí está el problema. Nosotros no podemos fabricar escudos protectores contra los radicales libres. Como no somos plantas, no realizamos la fotosíntesis y por consiguiente no producimos ninguno de nuestros antioxidantes. Por fortuna, los antioxidantes de las plantas funcionan en nuestro organismo de la misma forma que en ellas. Una armonía maravillosa. Las plantas producen los escudos antioxidantes y al mismo tiempo les confieren una apariencia apetitosa gracias a sus hermosos y atrayentes colores. Nosotros, al igual que los animales, nos sentimos atraídos por ellas y cuando las consumimos, tomamos prestados sus escudos antioxidantes en beneficio de nuestra propia salud. Independientemente de si crees en Dios, en la evolución o en la mera coincidencia, debes admitir a que este es un hermoso ejemplo, casi espiritual, de la sabiduría de la naturaleza. En el estudio de China, evaluamos el estado de los antioxidantes registrados, registrando las ingestas de vitamina C y de betacaroteno y midiendo los niveles en sangre de la vitamina C, de la vitamina E y de los carotenoides. De todos estos biomarcadores, la vitamina C fue la que nos proporcionó la evidencia más sorprendente. La asociación más significativa de la vitamina C con el cáncer fue su relación con el número de familias de cada una de las religiones estudiadas que evidenciaban una disposición a contraer la enfermedad. Cuando los niveles de vitamina C en sangre eran bajos, había mayores probabilidades de que en esas familias existiera una alta incidencia en cáncer. Un nivel bajo de vitamina C se asociaba de forma notoria en un mayor riesgo de leucemia, cáncer de esófago, nasofaringeo, de mama, de estómago, de hígado, de recto, de colon y de pulmón. El interés inicial por el cáncer de esófago de los productores del programa de televisión NOVA concluyó en un informe sobre la mortalidad del cáncer en China. Este programa nos instó a llevar adelante nuestro estudio con el fin de averiguar qué había detrás de esta historia. La vitamina C procede esencialmente de la fruta y su consumo estaba inversamente asociado con el cáncer de esófago. Los índices de la enfermedad eran entre 5 y 8 veces superiores en las regiones donde se ingería menos cantidad de fruta. El mismo efecto que tenía la vitamina C para estos tipos de cáncer se aplicaba también a las cardiopatías coronarias e hipertensivas y los derrames cerebrales. El aporte de vitamina C a través del consumo de fruta tenía un potente efecto claramente protector contra varias dolencias. Las otras mediciones de antioxidantes, los niveles de sangre de alfa y beta caroteno, un precursor de la vitamina E y de alfa o gamma tocopenol vitamina E, no son buenos indicadores de los efectos que estos producen. Las lipoproteínas transportan a los antioxidantes por la sangre así como también al colesterol malo. De modo que cada vez que medíamos estos antioxidantes al mismo tiempo estábamos midiendo biomarcadores poco saludables. Este compromiso experimental redujo nuestra capacidad de detectar los efectos beneficiosos de los carotenoides y de los tocoferoles a pesar de que son ampliamente conocidos. Sin embargo, lo que sí descubrimos fue que cuanto menores eran los niveles de beta caroteno en sangre, mayor incidencia vía de cáncer de estómago. ¿Podemos decir que la vitamina C, el beta caroteno y la fibra ingerida a través de la dieta son los únicos que pueden prevenir estos tipos de cáncer? En otras palabras, ¿puede una píldora que contiene vitamina C y beta caroteno o un suplemento de fibra producir estos efectos sobre la salud? La respuesta es no. El triunfo de la salud no reside en los nutrientes individuales sino en los alimentos que lo contienen. Los alimentos vegetales. En un cuenco de ensalada de espinacas, por ejemplo, encontramos fibra, antioxidantes y una innumerable cantidad de otros nutrientes que al trabajar de forma conjunta en nuestro organismo interpretan una maravillosa sinfonía de salud. El mensaje no puede ser más simple. Consume la mayor cantidad posible de cereales integrales, hortalizas y frutas y probablemente notarás todos los beneficios que se han mencionado y también muchos más. Desde que los suplementos vitamínicos se introducieron en el mercado a gran escala, no he dejado de insistir en el valor que tienen los alimentos integrales de origen vegetal para la salud. He observado con consternación que la industria y los medios lograron convencer a muchos norteamericanos de que estos productos son tan nutritivos como los alimentos integrales de origen vegetal. Como veremos en los siguientes capítulos, los prometidos beneficios para la salud derivados de dichos suplementos han demostrado ser muy cuestionables. El mensaje para llevarse a casa es, si quieres tomar vitamina C o beta caroteno, no recurres al frasco de píldora sino a la fruta y a las hortalizas de hojas verdes.